Dentro de la jornada 5 de la Liga Femenil MX, el equipo queretano logró una importantísima victoria cuando de visita derrotó a Santos de Torreón con marcador de dos goles a uno. Al minuto 43, Lorena Rangel abrió el marcador con un golazo. Ya para el segundo tiempo, al 59, Luz María Ruiz anotó el segundo para Querétaro y en la recta final del partido, Ana Cristina Arbizu metió el gol de la honra para Santos. Mientras tanto, en otros resultados, en el Toluca contra Morelia, en la cancha 1 de Metepec, las Diablitas del Toluca recibieron a unas catarinas de Morelia que se apoderaron del balón y lograron la victoria 2-0 con goles de Carla Jiménez al minuto 67 y de Mariana Fuentes al minuto 77. León contra Necaxa, en el estadio Nou Camp, las esmeraldas de José Guadalupe Mota lograron obtener su primer triunfo en lo que va del torneo Apertura 2007, perforando en tres ocasiones el marco de las Hidrocálidas. Veracruz contra Xolos, con doblete de María Juárez y otro tanto de Nubia Ayala, las fronterizas consiguieron el triunfo 3-0 de visitantes ante el conjunto dirigido por la mexicana Andrea Rodebog y uno de los equipos favoritos para campeonar en este torneo. Tigres contra Atlas, tremenda goleada de 4-0, impusieron las locales felinas al conjunto rojinegro, las cuales no pudieron detener a la jugadora Belén Cruz, quien logró anotar un hat-trick, y Lisbeth Ovalle, quienes hicieron los cuatro goles. Pumas contra Cruz Azul, las auriazules no tuvieron piedad y le propinaron una goleada 4-0 a las cementeras del argentino Pablo Bocco, quienes por quinta ocasión siguen sin conocer la victoria. Monterrey contra Chivas, las rojiblancas no supieron mantener el marcador a su favor, pues luego de llevar la ventaja en el minuto 54 con anotación de Arletto Bar, el conjunto de las rayadas se apoderó del triunfo final, dos goles a uno en los últimos minutos del partido. Pachuca contra América, a pesar de que las Águilas iniciaron con la ventaja al minuto 3, con anotación de Lucero Cuevas, a estas no les alcanzó para llevarse el triunfo, ya que para el segundo tiempo, las Tuzas lograron igualar el partido 1-1 con gol de Yamilé Franco al minuto 72. Con estos resultados, al término de la jornada 5, el Club Querétaro se ubica en el décimo lugar general de la competencia con 7 puntos y en el quinto sitio dentro del grupo 2, donde está puesto. Para la próxima jornada, las queretanas serán locales y recibirán a las Esmeraldas de León, y se espera que las locales saquen el resultado, y con esto se puedan enfilar a una calificación a las finales de este torneo. Informo para Noticias RTQ, Miguel Acosta Méndez.